Hola a todos, los saludo a su amigo Javier García, abriendo con estas imágenes terribles de un incendio ocurrido hace algunas semanas cerca del lugar denominado Las Orquídeas y bueno esto con el motivo de la entrevista o bueno de la charla que tuvimos con los elementos del heroico cuerpo de bomberos del grupo Fénix de aquí de Sinapecuaro, Michoacán esto porque pues para señalar, para hacer conciencia, para destacar la labor de estas personas que de manera desinteresada, de manera heroica, cada que hay algún siniestro pues apoyan con su conocimiento y con su destreza a la hora de enfrentar todos estos desastres, no solamente incendios sino otros más que nos comentarán en un momento, para ello fuimos al lugar denominado La Bartolilla, lugar donde ahora está su sede y veamos que fue lo que nos comentaron Bueno pues muy buenas tardes, somos el cuerpo de bomberos de aquí del municipio de Sinapecuaro así mismo como protección civil, mi nombre es Manuel Alejandro Lozano Rangel y funjo como comandante de aquí de la corporación de la institución Bueno, buenas tardes, mi nombre es José David Tapia, soy teniente aquí de bomberos y ya tenemos aquí laborando desde el 2012, algunos años como voluntario, dijo y ahora ya como elemento pagado ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Abraham Carrillo, soy paramédico y también soy subteniente del departamento de bomberos, tengo aproximadamente dentro de aquí de las filas de bomberos siete años Bueno, el cuerpo de bomberos formalmente fue iniciado en el año 2012 aproximadamente iniciamos trabajos desde el 2010, pero formalmente como organización en el 2012 entonces ya este año, en este 2022 ya vamos a cumplir los 10 años en agosto, en el 22 de agosto somos un cuerpo de bomberos digamos que joven a comparación de otros cuerpos de bomberos en el estado y de lo que es de la república mexicana somos alrededor de 25 elementos tanto como paramédicos como bomberos pues a grandes rasgos es una institución muy noble, es una institución de ayuda que siempre vamos a estar ahí pues a la orden de la gente, de la ciudadanía cuando lo requiera pues igual, ya a uno le tocó ahorita estar al frente afortunadamente y muy orgulloso de este cargo ya uno aquí lleva como voluntario empezamos y ya en el servicio de emergencias yo tengo como unos 14, 15 años aproximadamente en el área de incendios atienden como son incendios de pastizal, incendios forestales, incendios de casa habitación, vehiculares fugas de gas, rescates de animales, personas, rescates de cuerpos en algunas situaciones el área prehospitalaria pues atiende bastantes servicios, personas enfermas, personas lesionadas si se atiende bastantes reportes de todo tipo, accidentes lesionados por arma de fuego, por riñas pacientes de COVID, dijo esta pandemia fue algo difícil para los compañeros con los enfermos dijo algo estresante, dijo ya que esos equipos COVID es algo frustrante para uno también pero si no le entran ustedes, ¿quién? dijo no hay, sí bueno y ahorita dentro de la, como estamos en la temporada de incendios forestales pues una de las recomendaciones que llegamos a dar pues es siempre evitar la quema de basura en lugares donde se puede desatar algún incendio forestal si vas a acampar siempre apagar bien tu fogata evitar colillas de cigarros evitar tirar cerillos prendidos más que nada en en los en los niños que siempre es algo curioso para ellos son las recomendaciones que que siempre se dan generalmente ¿por qué se generan los incendios forestales? desafortunadamente se genera por el mal pensar de la de las personas, ¿no? porque siempre hacen las cosas a lo tonto o quieren hacer malicia ¿no? y desafortunadamente no piensan en el daño que le provocan al al medio ambiente a la fauna dentro de de los incendios forestales nos ha tocado ver diferente tipo de de animales silvestres que sufren que han muerto entonces pues la gente no 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 tiene conciencia de de todo el daño que genera aparte se vio en este incendio pasado de de las orquídeas pues todo el humo que generó y mucha gente tuvo molestias y lo digo porque pues desafortunadamente mi mamá es es asmática y si tuvo pues daños ¿no? si sintió el humo que que provocó el incendio es lo lo que lo que más provoca pues los incendios pero así que lo que no se ve luego la gente lo hace y no no alcanza a ver el alcance que tiene todo eso ¿no? si todos los no solo es un árbol que se quema sino pues toda la fauna que vive ahí exactamente y pues la salud de las personas que vivimos cerca ¿no? si que son daños ya colaterales que llegan a provocar ¿y ustedes exponen accidentes también atendiendo a eso? si si más de alguno aquí ha sufrido una caída hemos estado en el riesgo de por la mala visibilidad sobre carretera pues hemos estado expuestos a que nos lleguen a atropellar a arrollar ¿no? infinidad de riesgos que se viven en un incendio forestal desde que te llegue a atrapar el fuego en un mal momento que el viento te hace una mala jugada hasta recibir una pedrada que las piedras que salen rodando tú estás abajo laborando y es un gran riesgo ¿podemos hablar del apoyo que tienen de las comunidades cercanas a los incendios? hay hay brigadas sí exactamente está la brigada del jaral la brigada del carpintero en el carpintero son dos brigadas las que están y el ejido verde la brigada de ejido verde pues es una gran ayuda porque ellos son bastantes desafortunadamente por turno somos pocos si no nos damos el abasto para atender un incendio de tal magnitud hay apoyo también de las personas de los voluntarios que se suman a atacar el incendio y pues es un gran favor el que te echan ahí la mano afortunadamente pues la mayoría o casi todos puedo yo atreverme a decir que iniciamos como voluntarios algunos tardaron un año otros tardaron dos años o tres años en conseguir algún lugar remunerado aquí en la corporación que afortunadamente pues tenemos el apoyo de pues del ayuntamiento en este caso con el el brindarnos más lugares tanto para para médicos como para como para bomberos e invitarlos invitarlos a a que sean voluntarios porque así iniciamos muchos creen que llegan y ya con algún algún pago pero esto lo haces al principio por el amor porque te gusta después vienen las las ganancias vienen ese pues ese pago que al final lo que uno se queda y lo único que te queda no es el dinero sino es la la vocación de de servir y de que pues puedes evitar ciertas cuestiones puedes ayudar al prójimo eso es lo que más te queda de valor más que más que el dinero y igual pues tenemos nosotros un patronato un patronato que que es el que se encarga de a veces también de gestionar de recibir las donaciones y con los voluntarios que están hacer los boteos estos que realizamos que son para cierto modo las cuestiones de las unidades de compra de equipo de cuestiones varias que tenemos también nosotros trabajar de la mano con con el ayuntamiento no todo recibir sino también nosotros por con la ayuda de la ciudadanía pues conseguir cosas pues sí los ahorita los los teléfonos de emergencia para algún reporte pues todos sabemos que es el 911 el 911 el otro es el de seguridad pública que es el 355 1238 y el otro es que es el el de nosotros directamente porque no tenemos aquí ahorita línea telefónica pero es mi mi teléfono y cualquier hora está a las 24 horas disponible que es el 44 32 21 10 83 y pues igual agradecerles a toda la ciudadanía los que han donado algún pesito lo que sea su santa voluntad como le llamamos e igual en esta temporada siempre recibimos el apoyo de donación de aguas de refrescos de líquidos que nos sirven allá en el en el monte igual pues agradecerles bastantes porque la verdad hemos recibido bastante muestras de cariño nada más por nuestra parte es agradecer agradecerles tanto a la pues a Sinapecuaro en general y gente de Estados Unidos también que por allá vecinos de aquí del municipio que nos han apoyado con donaciones con mangueras con este motosierras con bombas para para las bombas de las charqueras o bombas eléctricas ahora en en la temporada de lluvias que las usamos para las inundaciones de vivienda entonces agradecerles a toda la gente que también que está en Estados Unidos y ha puesto también su granito de arena muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por llegar al final de este video y gracias también al heroico cuerpo de bomberos grupo Fénix de aquí de Sinapecuaro Michoacán y bueno nos despedimos con estas tomas como que se avecinaba la lluvia en estos momentos estas bellas tomas de Sinapecuaro Michoacán cuídense mucho sean felices ya saben que tendremos nuevas sorpresas cada semana sobre todo los viernes si en algún otro momento en algún otro día tenemos algún otro video que mostrarles con gusto lo haremos y recuerden que los domingos tenemos la transmisión de la misa a las 12 hasta luego y no echen en saco roto las recomendaciones de los bomberos nos vemos en un próximo video chau chau chau